Chantel, Chantel, Chantel Todo se puso un poco tenso Tu, familia, Chantel Me preocupa que Chantel y mi familia se peleen otra vez Tu hijo lo agredió a él Mi madre no tiene razón usted, no en mi cara tampoco Mire, yo nunca intenté lastimar a Chantel Es todo lo que quise en la vida Es todo lo que quería Pero conocí a la familia de Chantel Esta gente está loca La familia es horrible, ahora vamos a conocer Es una enfermedad para nuestra familia Pero mi mamá me ha quedado a vivir en Estados Unidos ¿Permanentemente? De manera permanente La familia de Chantel En TLC Es temporada de celebración Victoria se va a casar Surpresas Me cura de divas Gracias Gracias Te invito Gracias 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 Te invito Gracias Gracias Cuando conocí a Jusper pensé que estaba ahí también. ¡Wow! ¿Qué es lo que más que sé? Todo en 90 días antes de viajar en D.O.C. Se prende una nueva llama en la vida de Whitney. Pero donde hubo fuego, hubieran cenizas. Grandiosa. En D.O.C. A ver. Es un hijo que tendría que respetar. Que había vestido en su casa y tendría que protegerlo. ¡Escuchemos! ¡Mamí, madre! ¡No en mi cara tampoco! ¡Mire! Yo nunca he intenté lastimar a Shantel.